19 planchas presidenciales, 19 candidatos, 19 opciones de las cuales usted solo podrá escoger una para que sea quien nos represente como jefe de estado por los próximos 5 años. Si bien la cantidad de planchas es excesiva, este no sería el número final, pues según el analista político Fernando Tuesta, las planchas presidenciales hasta el momento han sido presentadas, mas no inscritas. Pero todavía falta inscribir estas listas que se va a realizar el 10 de enero, de las 19 hay 3 partidos que todavía están en proceso de inscripción, podrían o no inscribirse. En la misma línea, Luis Benavente, experto en temas electorales, dijo que muchos de los ahora candidatos desistirán de su deseo de postular a la presidencia. Porque algunos partidos se van a dar cuenta, algunos candidatos se van a dar cuenta que no van a llegar ni a la esquina. En el 2011 hubo 11 candidatos, 5 de ellos tuvieron 99% el voto válido y 6 de ellos tuvieron 1% el voto válido. Acá hay candidatos que no van a votar por ellos nadie, ni sus vecinos, no sé de dónde van a sacar votos. Razón por la que algunos optarán por aliarse con otros partidos. Algunos serán más realistas, declinarán y buscarán aliarse con otros. Pero ya no hablo de las alianzas con inscripción en el Juego de Elecciones, sino acuerdos políticos donde puede haber negociaciones. Tuesta Soldevilla reafirmó esta idea señalando que los electores no votan por planchas presidenciales. No, la gente no vota por planchas presidenciales, el ciudadano vota por los candidatos presidenciales. A esto se debe sumar la extraña combinación, tal como lo dice Benavente, de las planchas presidenciales. Todos son producto de una combinación extraña, es como que fuera una gran feria de candidatos y partidos que se juntan en un campo ferial y están cubileteando y hasta que hacen match y salen las planchas. Todos los partidos tienen como fecha límite de inscripción de planchas presidenciales el 10 de enero. De continuar las 19 planchas en carrera, los candidatos al Congreso de la República alcanzarían un número muy elevado, debido a que por cada partido se presentan 130 candidatos.